Este es el Wiko T50, un equipo francés que llegó a México recientemente y el día de hoy les cuento toda mi experiencia. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño. Contaremos con una línea bastante bonita, con un efecto de reflejo bastante interesante, el cual le dan una apariencia bastante elegante al equipo. Contaremos con unas dimensiones de 160.68 x 73.7 x 8.4 milímetros, es un equipo súper compacto y realmente muy ligero. En la parte de atrás encontraremos este módulo de cámaras, con una apariencia relativamente similar a lo que ya hemos podido ver en otros equipos. Y en el lateral derecho tenemos el sensor de huellas, en una posición bastante cómoda, es muy rápido y preciso y realmente no tuve ningún problema con este apartado. Para ser sincero, lo que más me llama la atención de este diseño es por supuesto su pantalla. Tendremos un panel de 6.6 pulgadas LCD, con una resolución Full HD Plus y una tasa de actualización de 60 Hz, con un agujero en la pantalla. Sí, lamentablemente no encontraremos 90 Hz, creo que es algo que ya se le puede exigir por el rango o el segmento en el que nos encontremos. Pero bueno, realmente se ve bastante bien, tiene muy buenos colores y tiene unos marcos súper delgaditos. Justo por eso me llamó la atención, por los marcos tan delgaditos que tiene, lo cual le dan una apariencia mucho más inmersiva y tiene un excelente aprovechamiento del panel. De un lado el diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontraremos el procesador MediaTek Helio G85, con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna expandibles mediante tarjeta microSD. Esto quiere decir que realmente tendremos un desempeño aceptable tanto en juegos y aplicaciones. Evidentemente no te esperes un súper rendimiento en juegos con gráficos demandantes ni mucho menos. Obviamente estaremos limitados justamente a los FPS, a los gráficos, así que para Call of Duty, Asphalt 9, vas a poderlos correr sin ningún problema. Obviamente siendo objetivos con el desempeño que nos puede entregar y por supuesto en aplicaciones de uso general como redes sociales no vas a tener ningún problema. Así que bueno, realmente tendremos un desempeño aceptable en diferentes aplicaciones y por supuesto en juegos. Por el software vamos a encontrar Android 11 bajo la capa de personalización de Wiko que es súper limpia, no vas a tener ningún problema, no viene con bloatware ni mucho menos. Así que en este apartado muy bien por la marca. Y bien, hablemos ahora de la autonomía, donde vamos a encontrar 4000 mAh con carga rápida de 40W. La batería sí debo decir que no es su mejor punto, tendrás una batería aceptable que te puede dar prácticamente para todo el día, pero eso sí tendrás que llegarlo justo a conectar, ya que realmente si eres un usuario exigente y que todo el día está ocupando el teléfono, creo que hay mejores opciones en el mercado, pero no está mal. Eso sí, la carga sí que será rápida, tomando en cuenta que tenemos 40W, con tan solo 10 minutos ya tendrás un 25% aproximadamente de batería, así que bueno, considéralo. Y bien, pasemos ahora con las cámaras. Mi apartado favorito, ya que de verdad me sorprendió muchísimo el detalle que tiene, tendremos una configuración de tres lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 64 megapíxeles, segundo lente de 8 megapíxeles para el ultra gran angular y tercer lente de 2 megapíxeles para el modo macro. Principalmente la primer cámara, de verdad hace un excelente trabajo, realmente este equipo no es la mejor opción, digamos, en la gama media ni mucho menos, pero estoy seguro que por el precio del equipo, si lleva por delante muchísimos dispositivos de su competencia, ya que la cámara de verdad funciona perfectamente, tiene buen detalle, hace una corrección de color, de detalles, balance de blanco, saturación y demás, entre otros valores, para entregarte muy buenos resultados fotográficos. Creo que puedes subestimar mucho este equipo en este apartado y te vas a llevar una muy buena sorpresa. El gran angular sí que pierde un poco de calidad, pero tampoco es tan mal en ambientes muy bien iluminados, no vas a tener ningún problema. Y obviamente todo esto recordemos que el equipo tiene un precio bastante interesante, que en un momento vamos a hablar de él. Por la cámara frontal encontramos un sensor de 16 megapíxeles, que de igual forma en los mismos comentarios te sorprende muchísimo, tiene buen nivel de detalle, le entra bastante bien la luz, así que también es una cámara frontal ideal para redes sociales, para subir historias, creo que cumple perfectamente con su función y de verdad lo hace bastante bien. Y bueno, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $4,499 pesos mexicanos. Un precio bastante bueno, es una canga y de verdad por todas las características que tiene, vale totalmente la pena que le des una oportunidad. Sé que la marca es nueva y que posiblemente no hayas escuchado de ella, pero de verdad tiene productos muy interesantes y muy completos. Es una marca francesa y que puedo definir que las cámaras lo hacen bastante bien, saben cómo funcionan y saben cómo sacarle el mayor provecho a pesar de encontrar equipos de este presupuesto. De verdad te vas a llevar una muy grata sorpresa. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, qué fue lo que más te gustó del video y si ya lo tienes, déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.